Bueno, en Semana Santa recordemos que el tráfico pesado está restringido, su movimiento en esa semana. Entonces, por eso esta mejora de tarifa va dirigido hacia los livianos. Esto lo hacemos para que sea un cruce mucho más rápido. Adicional, estaremos teniendo carriles que nosotros estamos implementando más allá de los que tenemos físicamente disponibles en la autopista. Estaremos buscando estrategias para adelantar el cobro y así facilitar el paso. También dentro de este plan estaremos atendiendo emergencias. Hicimos una alianza con Cruz Roja y con Seguros GIT para tener una mayor eficiencia y capacidad de atención en temas de grúas, asistencias viales, emergencias. Esperemos que no se necesiten en esta semana atender con ambulancias, pero estaremos preparados. Cruz Roja tendrá un equipo instalado dentro de la autopista, cerca de 10 personas y dos ambulancias de forma permanente durante toda la Semana Santa. Adicional, GIT tendrá dos grúas para vehículos livianos y tendremos ambulancias también de la zona. Ya estamos coordinados con bomberos y hospitales de escuintla. Gracias. 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 Gracias.